Mi valle de Aburrá, un tributo sincero Tienes la grandeza celestial, la imponencia del mar Eres sierra de pioneros Y que le quince el alma, una de los arrieros Cortadores del alma, que ilumine este suelo Yo celebra que yo, le digo el corazón Mejor dicho, lo que te aportes es el mayor Con tanta muchacha linda Que hoy veo por aquí Recortar que esté solita ¡Mario, un momentico, un momentico! ¡Matías! ¿Usted no me ha terminado la truad, pues, mijo? ¡Ay, no! Como que lo veo muy desconcentradito, pues, mijo ¿Sabe qué me va a tocar? Me va a tocar llevarme a la Santa Elena Para que en vez de estar coqueteando Aprender más silletas Antioquia de mi patria corazón Cuando digo tu nombre Se estremece en mi voz Por toda tu grandeza y hermosura Ya no hay duda ninguna Antioquia es mi Dios Por toda tu grandeza y hermosura Ya no hay duda ninguna Antioquia es mi amor ¡Por toda tu Kwajas Por toda tu country ¡Gracias! ¡Gracias!